Bueno, estabas ahí escuchando también lo que charlábamos con López Murphy. ¿Tenés esta sensación de recurrencia que a veces cuando estas crisis, o llamarlas como quieras, tormentas para Macri llegan, la idea de que volvemos cada X cantidad de tiempo a encontrarnos en lugares parecidos a los que ya estuvimos? No sé si de un eterno retorno, pero sí de no salir. En realidad, nada es igual. No sé si es peor, pero de no salir, las cosas no son iguales, nunca pueden serlo. Pero de no salir, es decir, de cada intento y cada gobierno, cada ensayo, cada anuncio que se hace, termina en algo que no funciona. Entonces, lo que sí siento es una especie de cóctel de emociones. Siento alarma, bastante miedo. ¿Miedo? Miedo, sí. ¿Por lo que viene? Por lo que viene, sí. ¿Con la economía y...? Con el país. La economía, política, social... ¿Preocupación de cómo van a seguir las cosas? No, no, alarma, miedo. O sea, duermo mal. Ah. Tristeza, sí. Porque me da tristeza lo que pasa, lo que va a pasar con mucha gente. Lo que va a pasar con mucha gente. Esto va a haber mucha gente que está sufriendo y va a sufrir. Esto no... Sí. Tiene efectos. Bueno, vos venís también de un periodo de ser muy crítico con el kirchnerismo, muy crítico. Y, digamos, ese cambio fue un cambio que en su momento para vos era preferible a lo que venía ocurriendo, ¿no? Yo quería un cambio y el cambio era Scioli o Macri. Sí. Y dentro de ese cambio no era Scioli para vos. Y yo me puse neutral. O sea, no voté. Pero no sabía bien. No, la verdad que no sabía. En realidad no me gustaba ninguno. Bueno, pero después puse fichas a favor, como con Garmin, a ver qué... Pero hicieron casi todo mal. Digo casi, porque no todo, ¿no? Sí. Pero casi todo mal. Y esto fue algo que ya en los programas de televisión a los que todavía iba en noviembre del 2015, con periodistas económicos y toda la comparsa que había alrededor de un posible, o un triunfo de Cambiemos, ¿no? Lo que se anunciaba era absolutamente contradictorio, era inviable y está en YouTube. No es algo que voy para atrás. Inviable y en términos de un exceso de optimismo, de llegar... Pero sí, ellos iban a devaluar un 60% de 9 a 15, después iban a liberar las tarifas, decían que eso no iba a ser un ajuste... Que no iba a generar inflación... Y querían bajar la inflación. Eso no es posible. Uno más uno es dos, no cero. Es imposible. Pero había tal, ¿no? Que vamos a cambiar y que vamos a hacer esto. Entonces, yo siento que el kirchnerismo dejó un país absolutamente trabado. Es decir, estaba... Ya no daba... Cualquier movimiento. Se hacía lo que se podía hacer. Quisirov iba al Club de París, sacaba un cedín, el dólar estaba a 9, el otro estaba a 15, no había nuevo empleo. Estaba todo trabado. Sí, hubo una situación estancada y complicada. Estancada y trabada y complicada. Pero no habían puesto una bomba, como habían dicho. La bomba está ahora. ¡Gracias!